La noticia que se dio a conocer en el día de ayer porque nada más ni nada menos que un futbolista sanjuanino va a estar nada más ni nada menos que jugando con Lionel Andrés Messi, así es, se trata de Nicolás Freire un defensor sanjuanino de 29 años de edad que viene ya jugando de forma internacional desde hace un tiempo bueno, en el día de ayer se confirmó que va a estar jugando esta próxima temporada en el fútbol de Estados Unidos más precisamente en el Inter de Miami, el sanjuanino se inició en el club Alianza hizo las inferiores ahí en el departamento de Santa Lucía y luego ya pasó a Argentinos Junior estuvo también en Pumas de México, estamos viendo algunas imágenes de su participación ahí con algunos goles convertidos, con algunas salvadas, también ahí como buen defensor que es también estuvo en el Olímpicos de Grecia y en el último mercado de pases también estuvo en el radar de Boca no se llegó a completar esa transacción, ese deseo que tenía el club Ceneice pero estuvo cerquita, cerquita de jugar en uno de los equipos grandes de nuestro país él es marcador central, defensor marcador central con su altura actualmente está en Pumas de México, su pase pertenece al Pumas de México y bueno, ahora en las próximas horas el defensor de 29 años va a estar jugando en el nuevo club que es el Inter de Miami, ahí acompañado de Lionel Messi, de Luis Suárez ahora también que recientemente se ha sumado, Sergio Busquets, Jordi Alba también bueno, todos los ex Barcelonas que en este caso va a estar también compartiendo por qué no en algún lugar ahí en la defensa con Jordi Alba así que va a estar rodeado el San Juanino de jugadores de primer nivel así que bueno, desearle todos los éxitos al futbolista como decíamos entonces que surgió en el club Alianza y de ahí se fue al fútbol nacional, luego al fútbol internacional y ahora con 29 años va a estar en el Inter de Miami así que le deseamos todos los éxitos, todas las felicitaciones como también lo hizo el gobernador Marcelo Rego que escribió en sus redes sociales unas felicitaciones así que la verdad que en representación de él todo el orgullo de la provincia de San Juan para Nicolás Freire entonces que va a estar siendo compañero de Lionel Messi en esta próxima temporada, en este 2024 por qué no verlo ahí compartir algunos minutos en cancha con el mejor jugador del fútbol argentino así que